Estimados estudiantes, el día de hoy nos toca ver lo que es el curso de SOLIDWORK 3D y estamos en la sesión 5. Espero que hayan podido descargar el material. ¿Están escuchando? ¿Falta volumen? ¿No? ¿Está todo bien? Quisiera escucharlos. Gracias, buenas noches. ¿Y los alumnos? ¿Todos bien? ¿Por qué no? ¿Hoy no tiene micro? ¿Hola, Pacho? ¿Cómo están? ¿Mendoza? ¿Hoy no tiene micro? Prefiero escucharlos. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Alexander de Mendoza. ¿Qué tal? ¿Consiguió practicar? Pues, haría una semana muy dura. Casi tengo una emergencia por trabajo y lo bueno es que la clase fue el día de hoy porque no, no podía. Todavía está todo sorcionado. La semana recién comienza. ¿Cómo que es una semana? Ni que fuera reales. No, es que mi trabajo mayormente es en campo y a veces pasan emergencias que a veces me amanezco, como el día de ayer, pero hoy día, como ya los profesiones, estoy libre para escuchar la clase. Muy bien. Entonces, hoy tomaremos una pequeña evaluación. ¿Qué le parece? Como gusta. Carlos, Mendoza y Fachi. ¿Están ahí? ¿O solo han activado y se fueron a tomar su cafecito? Ingeniero, buenas noches. No escucho bien. Un poquito más alto, por favor. Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Le saludo a Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Buen fin de semana? Un poco complicado con el tema de la maestría. Ah, ¿estás estudiando maestría también? Sí. Guau. Está difícil. Bueno, entonces, ¿descargaron el material? Sí, está descargado. Ya, vamos a empezar. Vamos a ver. Vamos a compartir. Está medio extraño. Está medio extraño la pantalla ahora. Y ahora. Vamos a compartir. ¿Se ve? ¿Está visualizando? ¿Se visualiza, chicos? ¿Se visualiza, chicos? Ah, ya. Muy bien. Entonces, como siempre, hacemos clic en nueva pieza. Y vamos a hacer la construcción baseada. Construir un sólido de la evolución. y vamos a hacer un vaciado. Entonces necesitamos primero tener, para realizar el vaciado, que vamos a quitar un poco de material, tiene un espesor, entonces necesitamos tener una pieza, entonces vamos a construir, por eso es la resolución. Vamos a construir primero entonces el sólido como muestra en la figura 1 y como siempre lo podemos hacer en alzado en planta o en vista lateral. Por favor se va muy rápido y me avisa. Entonces vamos alzado y en alzado, ven que si yo desactivo se va y no podría realizar el croquis. Hago clic aquí, salió y si voy a hacer croquis me va a salir de error, se dan cuenta. No se olviden de activarlo. Vamos a comenzar por la circunferencia, el círculo. Aquí. Y vamos. Y se activan nuestra ayuda. Podría hacerlo de varias formas, podría utilizar simetría, podría realizar el círculo y después acotarlo. O realizar dibujar todo y acotarlo todo junto. Entonces aquí viene la característica que, a ver, ¿quién me dice si lo hice bien o mal? ¿Qué consideración tendría que tener? ¿Qué consideración debí tomar en cuenta? Primero realizar el plano de dibujar el croquis. Así debo comentar. No los escucho. No los escucho. ¿Quién me dice yo? ¿Mendoza? No escucho. Mendoza. Sí, aquí estoy. ¿Está viendo que he realizado o te debí tomar en cuenta algo? Pues falta todavía la cosa inteligente, ¿no? No. Antes de todo eso que yo realicé, ¿qué debí tomar en cuenta? Entonces no estudiaron nada. Las simetrías, ¿no? Eso es después. Al comienzo de un dibujo. ¿Qué les dije? Unidades. Exacto. Entonces todo lo que hice, vamos a hacer como de un inicio. Tendría que hacer nuevo. Y ya estoy ahí. ¿Qué tengo que ver? El dibujo que voy a realizar. Primero lo puedo configurar, por defecto sale MMG milímetros. Y en este caso yo me fijo que en el examen, la prueba, la pieza o lo que voy a dibujar, lo puedo hacer antes, lo puedo hacer después. También lo podría cambiar, ¿no? Pero es preferible tenerlo en cuenta en el momento, porque si no cambia mucho también. Después elijo el plano en el cual voy a trabajar. ¿Cuál es el que me conviene? Si me conviene dibujarlo en alzado, blanca, depende de cada uno de ustedes. Hago clic y podría comenzar. Ahora voy a hacerlo de otra forma diferente para que ustedes puedan visualizar. Utilizo la cota primero. Entonces es de 4, ¿no es cierto? De 4 pulgadas. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? Ya dibujé el círculo. Comienzo a dibujar las otras líneas. No importa si las dimensiones están bien, me fijo en la ayuda, esas líneas que sirven de ayuda. Si dice aquí, ¿estará bien dibujado ahí? Así como lo hice si yo tuviera que tomar en cuenta la figura 1. ¿Quién me dice? ¿Qué otra observación puede haber? ¿Quién está presente? Sí, profesora, solo que estoy dejando unos informes. A ver, ¿está bien o se parece en algo a la figura 1 o no? A ver. Podréis tomar en cuenta otro detalle, además de las unidades. Bueno, aparte de que le falta recortar. Claro. Establecer las cosas. Claro, establecer las unidades. Pero para comenzar a dibujar, es lo primero. Ya hice mi segundo dibujo y debí tomar en cuenta otro pequeño detalle. Bueno, en este caso sería no bloquear las líneas de abajo. ¿Esas líneas horizontales? No, esto lo recorto. Eso es cuestión de dibujo. Una característica, algo que hay que tomar en cuenta. Antes, el dibujo no te fijas en sí. Ah, ya, ya lo entendí. El plano de coordenadas. El eje y el centro. Exacto. Exacto. No está en el centro. Exacto. Bueno, entonces borramos de nuevo. No va. Ok, ok. El dos, 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 tres, dos. No. Vamos a nuevo. Pieza. Aceptar. Las unidades. No vamos alzado. Fijamos las unidades. Ya. Alzado. Y nos fijamos en la figura. ¿Qué vemos aquí? El sistema X y Y está a una distancia no sé, en este caso puede estar a una distancia en este caso para hacerlo igual, igual, igual vamos a aliarnos de esa figura está aquí, no, un poquito más abajo si yo hago clic en esa línea ¿estaría tocando el plano? eso ¿eso interfiere con la figura? ¿Mendoza? ya le tocó a Mendoza ahora hola, Mendoza profesora, ¿qué tal? yo le respondí a las unidades, acuérdese ¿ok? yo le respondí a las unidades ¿sí? ¿está bien? ¿me toca de nuevo? ¿de nuevo? ¿dos o tres? no hay problema dígame, es acerca del sí, ya lo corría aquí el sistema XY ya está ahí ahora ¿tiene alguna dificultad? ¿es parte del dibujo? ¿alguna característica? ¿interfiere? algo que tengas que decir cuando usted con relación a este plano alzado y tu círculo puede empezar cuando usted haga la figura en 3D eso ayuda bastante en el tema de planos ayuda este plano pero mira yo lo hice en el centro de ese círculo ¿o no? ¿lo puedo mover? ¿interfiere en algo? cuando lo dibujo mayormente se hace ese plano en el centro en el mismo medio de la gráfica ¿no? en este caso el eje XY está afuera claro está afuera pero sigue el mismo sigue el mismo eje ¿no? si no queda ya no está en el punto 00 no está en el punto 00 está más abajo y lo que estoy preguntando es este plano auxiliar no el sistema ¿este plano auxiliar ¿interfiere en algo? ¿o es parte de mi dibujo? yo creo que no 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 pues este es una hoja de papel es algo digamos una referencia nada más referencia exacto lo puedo extender miren ya lo extendí no está en el centro no importa si no está en el centro es como decir la pizarra ustedes tienen la pizarra y pueden dibujar en cualquier parte ¿no es cierto? igual la pieza es esta nada más el croquis ¿ya? a ver seguimos entonces seguimos con la línea a ver vamos a hacerlo con otra forma dijimos que vamos a hacerlo de otra forma lo acotamos cuatro ya está ahora colocamos la línea la consulta quise seguir la imagen y para moverlo seleccioné todo pero a la hora de bajarlo se bajó el círculo con las líneas que están en sus puntos medios del arco pero no bajó la de arriba la línea de arriba ¿cómo podrías seleccionar todo para que se mueven con el grupo? tal vez a ver vamos a moverlo vamos a utilizar este mover entidades mover entidades tal vez te olvidaste de alguna nada más ¿tú eres el que sabías autocad? sí move sí ¿está bien? el move hice como autocad pues no cogí todo y lo bajé exacto move y aquí tienes mira mover entidades o copia las gira ajusta despliega la flechita en el caso aquí vamos a moverla nada más ¿ya? ya muchas gracias aquí en la izquierda observa que estén en el cuadrito azul que se activa ¿ya? en el cuadrito azul que se activa mira voy a seleccionar y cuando selecciono una línea acuérdate que el mouse cambia en palito ¿verdad? en una línea vertical seleccionan una línea cuando es una entidad cuando vamos a ver cuando ya tenga el sólido se va a marcar como un cuadrado en el autocad también tiene esa característica que se va moviendo un triángulo si es medio en la mitad en la esquina es un cuadradito cosas así ¿no? que son los de snap ahora aquí en la entidad cuando vas a mover se van a seleccionar cada una de ellas por ejemplo esta es la tercera línea que yo creé ¿cuál fue la primera? el círculo y después del círculo vino esta entonces si selecciono esta obvio traten de ser ordenados porque tú sabes que podrías olvidarte de alguna uno dos y tres cuatro cinco y el seis el primero el arco después te dice desde hasta con las coordenadas X y Y y te piden tienes que hacer clic de dónde a dónde quieres moverlo ¿no? y selecciona yo quiero moverlo de aquí ahí estamos igual que el autocad lo voy a desplazar hasta donde está el centro de mi sistema X y Y ya o sea tengo que seleccionar una por una no es una forma como para decir bueno no dices que te olvidaste de una podrías hacer una ventana así y seleccionas todas ah ya no en autocad también seleccionas todas también también puedes dar las propiedades observen que otra observación aquí sale un cuadradito verde ¿no es cierto? esa es la propiedad de cada línea ese cuadradito si sale una línea horizontal pues obvio que es una línea horizontal para la redundancia ¿no? y así cada una de ellas ahí está en una de esas propiedades que por decir en este dibujo lo voy a hacer cuando yo necesite vamos a ver hacer otro círculo por acá cuando yo necesite eso es muy importante hacer una línea tangente desde esta línea por decir y lo necesito hacer tangente el símbolo observe que va cambiando del cursor va cambiando como una perpendicular o alguna forma miren que ahí es un círculo con una línea eso es tangente en el caso de la autocad haces anticlip y seleccionas los map en este no le puedes dar las propiedades supongamos que dice ahí ¿ya? entonces podría seleccionar y la línea el círculo con el shift sosteniendo del teclado ¿ya? y ahí le puedes dar la propiedad de tangente en este caso ya está porque lo hice así ¿no? y seleccionar aquí en agregar relaciones y que sea tangente ¿se entendió eso? muy rápido hola ¿se entendió? sí seleccionas una línea o un círculo o lo que fuese el círculo y con el shift sosteniendo con el shift y se seleccionan las dos entidades tú puedes seleccionar esa relación agregar una relación tal vez las dos sean paralelas y esté aquí como paralelo y tú le puedes seleccionar que sea tangente o fijar eso va a ayudar mucho porque a veces quedan unos espacios que uno no los ve abiertos y cuando está el espacio abierto pues no puede ser una construcción es como tener un globo querer inflarlo pero si tiene un agujero por ahí se va a ir todo el aire ¿también? ¿preguntas? ¿alguna consulta? entonces vamos a seguir ya que están muditos hoy creo que no han cenado 8 la parte superior pero miren ahí que se va hacia un costado ¿será que eso lo tengo que acomodar centrar hacer la cosa? no si yo acoto aquí en este lado este lado es 2 se va a correr automáticamente se me va a mover de mi centro ¿ya? si tuviera alguna objeción o sea si tuviera mi dibujo que estar justo en el centro entonces mi forma de acotar ya no sería este primero el 8 entonces ya no sería ese primero entonces lo primero que tendría que hacer es acotar primero un lado o acotar el otro ¿ven? se mueve ¿en qué lado tendría que acotar? tendría que acotar el otro lado primero entonces tengan cuidado depende de la construcción o si quiero que esté justo en el centro pues entonces ya no tendría que hacer eso tendría que acotar del centro y seleccionar aquí ya no esto si tuviera que ser justo en el centro ¿no? ah pero recuerdo que en este caso no era en el centro ¿no? en este caso era más abajo vamos a moverlo no me falta ninguna observo ¿desde dónde? desde aquí y lo vamos a desplazar un poquito y ya vamos a suponer que yo quiero que esté justo en el centro ¿qué hago? debería acotarlo desde ahí hasta acá ¿cuánto mide? ¿así? y desde este costado hasta aquí ya ya está en el centro ahora puedo borrarlas me ayudaron otra forma sería colocar una línea constructiva vertical para no estar jugando con las cotas y colocar directamente el círculo en el centro ¿no? bueno eso es cuestión de cada uno esto obvio que mide dos ¿no es cierto? y tenemos que la altura mide no veo bien dos cincuenta dos punto cinco ¿está bien? ¿alguna otra cosa que falta? ahora faltaría recortar recortamos hasta el más cercano y recortamos todo esto ¿está bien? ¿consultas? ¿se entendió? ¿ya lo hicieron? ya está ahora seguimos con la siguiente ahora vamos a seleccionar selecciones bien bueno seleccionar la revolución de saliente y base ¿dónde está? tenemos que ir a operaciones y seleccionar revolución de saliente base ahora el eje por el cual nosotros vamos a hacer esa simetría ya no es una línea constructiva en este caso vamos a utilizar la misma de parte del croquis seleccionamos y podemos variar los ángulos por decir 150 queda una parte anti-click editar podemos poner 180 la mitad anti-click editar y lo dejamos en 360 360 parece una pesa de la que ustedes hacen gimnasio todos los días será ¿sí? y ahora pueden evitar configurar el material alguna cosa una cosa una consulta chicos creo que me están comiendo un momento un momento un momento ya está consulta chicos todos ya lo hicieron por favor respondan y ¿algún problema? ninguno ¿no es cierto? es súper fácil ya esperemos esperemos que en el examen también sea fácil ya entonces el sólido construido y ahora vemos seleccionar la función de vaciado para seleccionar la función de vaciado y vamos a seleccionar ambas caras entonces ahora que ya tenemos la pieza podemos realizar lo que es el vaciado ¿dónde lo encontramos? vaciado aparece una cantidad o seleccionamos en la parte celeste que ya viene por defecto seleccionamos esta cara y con las flechas del teclado seleccionamos movemos la pieza y seleccionamos la siguiente cara ¿está bien? validamos y ya está nos queda el espesor que le hemos indicado vamos a editar no quiero eso porque se rompe o hay un problema es muy delgado vamos a ponerle 0.5 pulgada media pulgada ya a ver que sucede que no se puede realizar o hay un error tal vez es muy ancho sobrepasa la pieza 0.1 ahí también tiene que tener cuidado si voy a recortar tiene que ser del tamaño máximo que tiene el pieza no voy a recortar algo como existe tampoco ¿está bien? ¿todos? tienen que responderme escriban o digan hola aquí estoy sí ya lo conseguí ya terminaron el vaciado ya seguimos si yo elijo una de las caras obvio que solamente se va a ver evitamos si yo no elijo la cara dos solamente borrar esa selección y solamente selecciono una aplico obvio que va a ser solamente el vaciado de una y la otra no quiero hacer vaciado por separado aplico vaciado selecciono la otra cara y errores es posible que de una de las caras penetre una cara adyacente y que tenga que ser eliminada porque es más pequeño comprobar o sea no puedo hacerlo así ¿está bien? tiene que ser los dos en uno solo ¿se dieron cuenta? todo el mismo SolidWorks les va explicando les va dando las pautas en que se están equivocando ¿ya? en este caso para realizarlo tendría que ser los dos este lado y este lado ¿ya? ¿consultas chicos? todo ok muy bien Mendoza el único vivo y ya entonces seguimos ahora queremos verificar si realmente ¿cómo hacemos? entonces en esta parte de la ventana principal nosotros encontramos una que dice opción de vista vista de sección ¿se dan cuenta? entonces nosotros vemos si está bien realizado solamente para observar una vista ¿ya? solamente de observación vemos que está bien realizado hacemos clic y solamente como ustedes pueden ver solamente es para visualizar más no es parte ¿ya? ¿lo vieron? aquí hice clic clic ¿se ve? se borró toda la pantalla del escritorio y solamente se ve usted ¿se borró? le puse en pausa está en pausa comenzó a explicar y no se dio los pausos y luego desapareció a ver pero ahora sí lo estás viendo no solamente lo ve usted ¿a mí? no sé ¿te asustas? está en pantalla grande ¿y por qué está en pausa? no lo entiendo vamos a ponerlo otra vez ahora sí ahora sí otra vez otra vez volvió sí estoy jugando ya ahora sí ¿puede hacer lo que hizo antes de visualizar las caras? ya aquí ¿no es cierto? sí ya está ahora en esta figura 6 la figura 6 es solamente para poder visualizar no es parte de la pieza alguna no solamente para que ustedes comprueben que lo podrían hacer fácilmente con este ¿no? con líneas ocultas si ustedes lo ven como que ve un poco ¿no? no se ve todo no se ve bien también podría ser este y parece y no parece ¿no? que estuviera bien entonces para evitar eso y hacerlo más rápido entonces yo me voy aquí es una vista de sección ¿ya? ¿puedo cambiar la vista? sí puedo cambiar aquí en la parte izquierda como siempre pueden ver que está en alzado puedo cambiarlo a otro plano en este caso solamente es para que pueda ver el interior de la pieza o sea ese es el más conveniente ¿no? se ve que está el vaciado ¿no? ahí se aprecia mejor ¿no? ahora pero es parte de la pieza queda registrado aquí en mi historial de cada uno de los pasos que yo estoy realizando no solo queda el croquis la función de la revolución el vaciado pero este no está activo está en mi de ayuda es como la lupa el zoom el zoom quiere decir que la pieza creció o se agrandó no solamente es como si ustedes tuvieran una lupa la letra o para visualizar entonces en este caso desactivo y sigo con mi pieza como estaba ¿no? no modifiqué nada solamente no es que realicé una vista de sección y va a quedar eso se hace cuando voy a hacer la otra parte ¿no? del dibujo porque acuérdense que cuando hago clic en nuevo aquí en nuevo tengo pieza ensamblaje y dibujo aquí yo podría hacer mis secciones y queda ya en el plano de cualquier pieza ¿no? ahora consulta chicos este profesor en la práctica número uno de la de primera clase este ahí se notaban no sé en 2D en 2D no croquis este comencé a practicar así como usted dice a la hora del mensaje que te sale pieza 2D y todo lo comencé a hacer en plano y automáticamente sale un cajetín ¿no? no entendí nada a ver hago pieza nuevo acertado sí ahí en dibujo dibujo y yo coloco alzado no 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 en nuevo nuevo como usted indica en nuevo dibujo sí para la primera clase se acuerda que era solamente líneas y comencé a trabajar ahí ah ya pero si no tienes alguna pero automáticamente te te hace un cajetín ¿no? ah sí si tú eliges acá eso vamos a ver en las clases así en la última ¿ya? aquí tú eliges el formato y el cajetín también lo puedes editar eso sale por decir vamos a escoger una 4 ahí ven se visualiza ¿verdad? también lo 21 por 2 9 7 que es lo de la 4 y aquí obvio que todo esto se puede editar ¿ya? pero si tuviéramos aquí un dibujo ha seleccionado un documento ingreso una pieza pero tengo que tener la pieza igual que ensamblaje tengo que tener el para poder hacer el ensambla voy a contar ensamblada si no tengo ninguno entonces primero vamos a realizar las piezas y después vamos a hacer el ensamblaje ¿no? ya listo como para que sigas otra otra ayuda que ustedes pueden tener es que pueden visualizar aquí en la parte superior dice archivo nueva audición ventana y hay ayuda hay temas de ayuda y tutoriales que ustedes pueden seguir ustedes pueden realizar empezar a trabajar técnicas avanzadas herramientas y pueden realizar todas las piezas que están aquí y se les muestra paso salvo que algunas de ellas muchas este se saltean algunos pasos ese es el problema ¿no? por decir aquí aquí hago clic diferentes procedimientos cómo importar un archivo de autocad como saben que el solidwork está inserido el autocad está dentro de solidwork y el solidwork está dentro del cat ustedes pueden poder llamar algún dibujo algún modelo de que esté diseñado en autocad también aquí pueden encontrar muchas cosas lección de piezas ensamble dibujo alguna animación cómo crear una base cómo croquisar aquí esta muestra todo extruir crie normal pero no no está algunas cosas como que no están detalladas si no tienen una base algunas tal vez no puedan resolver pero como son inteligentes yo creo que sí ¿no? pueden guiarse entretenerse aquí aquí hay una creación de taladro que lo vamos a ver después ah no hemos visto redondeos tampoco lo vamos a ver después vaciar es lo que estamos viendo algunos vaciados lecciones de dibujo que querías ver dibujos cómo configurar esa plantilla aquí está cómo configurar lo que querías ver crear el dibujo de una pieza aquí está cómo se crea se coloca la pieza y automáticamente con el más cuando lo desplazas salen rápido ya no hay que estar dibujando y o línea por línea y cada una sale la vista superior del lateral derecho lo que quiera sección vista de planta todo tiene ya no tienen que estar dibujando es más fácil crear el dibujo el solid word y automáticamente van a salir los planos ya consulta ahí chicos alguna consulta están tomando su cafecito ninguna muy bien cerramos a ver llegaron hasta ahí todo bien entonces ahora nos haremos la próxima pieza construcción de un sólido con revolución y vaciado entonces lo primero que vamos a hacer es lo mismo en este caso es el mismo sistema pulgadas IPS y vamos a realizar este croquis a ver pero qué característica tiene observen el sistema XY está sobre el eje horizontal está hacia la izquierda a 25 pulgadas y hacia arriba en el eje Y está a 10 y es un diámetro de 15 entonces vamos a planta no tenemos que cambiar primero las unidades cambiamos las unidades vamos a dibujar ese círculo aquí no vamos a dibujarlo por ahí está tenemos una distancia este círculo cuando mide 15 aquí vemos que mide de la parte horizontal 25 desde el centro hasta el centro 25 y desde ese centro hasta el centro del círculo ¿cuánto va a medir? 10 y ya está hasta ahí todos otra cosa también podemos si vamos a ver más adelante que también puedo configurar esos decimales en ese caso si perciben aquí observan bien que tiene dos decimales también podría cambiarle el número de esos decimales dejarlo en una precisión dos precisión 10,01 y eso es imprescindible el dibujo las piezas tienen que ser precisas consulta hasta ahí todos ya está acotado yo no sé si están porque nadie contesta ninguna consulta ya no sé no dicen nada bueno seguimos entonces ahora vamos a seleccionar la función de revolución saliente base entonces tenemos que ir como estamos dentro ahí está seleccionado el de salir entonces estamos todavía en el croquis eso va a servir para la próxima sesión o sea tengan en cuenta de que estamos todavía en el croquis está de color gris entonces tienen que observar muy bien ya tengan cuidado con eso entonces como estamos y dice está seleccionado salir es porque estamos dentro del croquis ahora vamos a operaciones y que vamos a escoger revolución saliente base ahora que tendríamos que hacer tendríamos que dibujar esa línea por la cual vamos a hacer la la revolución verdad entonces que faltaría aquí una línea en el caso anterior yo ya tenía era parte de mi dibujo esa línea entonces me falta esa línea puedo dibujarlo así como está inclinado el dibujo sí no hay problema puedo dibujarlo no va a salir error porque está dentro del rojo si tengo que seleccionar el plan ya está ahora sí operaciones revolución saliente y automáticamente sale automáticamente sale porque en celeste se activa la última línea que yo realicé ahora pueden cambiarle los grados pueden cambiarle 130 100 50 45 180 pueden seguir jugando y lo dejamos en 360 grados está bien en mi caso bueno lo dejé así para manera de que ustedes puedan visualizar ya lo dejé así cortado con 180 320 lo que ustedes gusten no sé si tuvieran alguna consulta ¿quién llegó recién Javier no entendió nada buenas noches porque llegó recién disculpe la demora voy a cobrar cada minuto que pasa les voy a cobrar ya alguna consulta repetí Juan quieren que les seguro no van a tener que que les explique todo claro muy bien en el caso de Javier entonces lo que ya entendieron no tienen algún inconveniente pueden comenzar a realizar el ejercicio observen bien y me los envían observen bien que el ejercicio está en ¿qué unidades estarían? ya inch y ya además de tener la pulgada ¿qué otra consideración tendría que realizar? aquí empleo ¿qué funciones? ¿nadie? nadie nadie están todos durmiendo a ver si se dan cuenta aquí hay como unas líneas ¿verdad? quiere decir que tiene unas pequeñas curvas o bordes no está recto así como el teléfono que tiene unos pequeños unos milímetros radio de curvatura y eso ¿cuánto mide? ¿quién dice yo? le pongo veinte ¿dónde? 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 levantaron todos quieren hablar no eso es como de soldadura ¿verdad? eso es un borde en el cual se llama file la soldadura tiene varios tipos de soldadura tiene una diagonal tiene otra pero esta no se le llama no es parte como una soldadura sino un file es como el celular o algunas piezas el borde de la mesa que no tiene que estar filosa sino uno se corta tiene una pequeña curvatura ¿no? un filete es un filete un file estoy hablando en inglés ahí hay una medida de 44 creo que ahí comenzamos pero no frío frío no 0.06 de radio eh 0.06 ¿quién dijo? Javier Javier ¿quién fue? Vivian Pierre mi 20 ah muy bien 20 20 20 ¿ya ves? el primero que que ya sabe a dónde está ya muy bien entonces en ese caso yo no le he explicado ese comando entonces vamos a revisar uno sencillo aquí nuevo pieza ¿qué hice? ay Dios hice plano nuevo pieza ya está cambiamos a las pulgadas alzado hacemos un croquis cualquiera el más facilito rectángulo operaciones extruir vamos a dejarlo en cinco ahí está para que se note y ahora le vamos a hacer ese file ¿está? hay dos formas o bien le haces en el mismo croquis le haces la curvatura porque algunas veces tienen esa base y tienen unos extremos que ahora lo vamos a ver o lo haces la pieza en 3D y le le haces el redondeo la función de redondeo está aquí encima no sé si se ve redondeo y tienen chaflán ya ese file y es string esto lo tienen el redondeo también lo tienen en AutoCAD ya y chaflán también lo tienen entonces redondeo y aquí les va a salir el tipo de redondeo es variedades muchas automáticamente les sale las piezas el resaltado en celeste cuáles son las dos caras o señalo la cara ahora van a ver que si yo coloco el mouse sobre una cara se sale el cuadradito lo que yo les decía que teníamos que tener la pieza en 3D como para saber que era una cara si yo selecciono una línea una arista va a salir una línea horizontal y un vértice si fuera un puntito pero en este caso me va a salir líneas porque está en 3D entonces seleccione esas dos caras a redondear esta cara y esta cara o podría seleccionar solo la arista ya vamos a hacer las dos formas primero las caras selecciono la cara y le da 0,1 pulgadas entonces observen que toda la cara le da un borde de 0,1 entonces solamente y la parte de aquí atrás y la de abajo ya no porque no seleccione esas caras ¿está bien? entonces si ahora seleccionara redondeo y selecciono esas aristas una arista y doy aceptar solamente se va a seleccionar esa arista entonces doy anti click edito la operación y puedo seleccionar todas las aristas entonces depende de ustedes que demore un año o hago un click a las caras y ya está la operación terminé en cambio así voy a tener que hacer click, click, click ¿cuántos? cuatro seleccioné cuatro aristas no va a demorar un año depende de la dimensión del dibujo pues no pero igual o sea el dibujo va a estar terminado y va a tener lo que ustedes están buscando ¿no? que tenga una un file de de 0,1 pulgada en toda esta cara eso es depende del dibujo la pieza que van a realizar ¿ya? alguna consulta en el caso de Melody ¿me envían los sólidos? ¿sí? ¿me los envían por el chat? o si gustan no sé si tienen como para subirlo en en el mismo sistema aquí en el mismo sistema no sé si les sale la opción a mí no me sale no sale nada en el chat entonces si no les voy a dejar como un a ver les voy a agregar un trabajo ejercicio uno les voy a poner la hora ¿qué hora tienen allá? dos nueve un punto veintiuno ¿no? ah pero hoy es veintiséis ¿qué estoy haciendo? veintiséis un punto otro caso el otro y ¿qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 no a mí, sino, o hacemos de cuenta que yo soy, eres tú, ¿no? Ya, entonces lo vamos a poner así, esta es la parte de la cara de la cámara, y está así el celular, entonces yo lo pongo enfrente a mí, ese es mi frontal, ¿está bien? La parte de aquí arriba, que es un pequeño rectángulo, es la parte superior, y ya, la parte de aquí atrás, donde está, donde toco el teclado y pongo toda la pantalla, el vidrio del celular, es la parte de atrás, y este lado, es mi derecha, y mi mano derecha, pues va a ser la derecha de la pieza, porque la pieza no tiene manos, ¿alguna vez le he visto un dedito acá al celular? Nunca, ¿no? No tiene esos deditos, no tiene mano, entonces mi mano, en la derecha, pues este va a ser mi lado derecho, y si es mi izquierda, este va a ser mi lado izquierdo, ¿entendió? Entonces, si tengo los lentes, pues este va a ser mi frontal, mi superior va a ser una línea aquí, y otra línea acá, ¿ya? Y mi derecha va a ser lo que tú ves en la pantalla, o izquierda, lateral derecho o izquierdo, va a ser mi superior, lo que ves, ¿ya? Es una U, y mi frontal va a ser así, ¿está bien? Entonces, ¿dónde te ubicas tú en este? Ahora vamos a la pieza, ¿dónde te ubicas tú? Bueno, aquí, ¿quieres comenzar de arriba, como si estuvieras mirando la pieza desde arriba, en el aire, como si estuvieras mirando una casa, el techo de tu casa, o quieres mirar del lado de este, que es el lado derecho, o sea, este es una vista en isométrico, y tú tienes un frontal, un lateral derecho, y una superior. Y depende de cada uno, depende de los gustos. Bueno, yo veo que esta parte, si yo comienzo a hacer el croquis así, acá es una línea recta, ¿ya? Esta es una línea recta, aquí viene una curva, un círculo, una curva, un círculo, una línea recta, y es como si yo plasmara todo eso en una hoja de papel. O sea, si yo tengo una curva, vamos a hacer así, si yo tengo una curva, que es como si fuera así, ¿no es cierto? En la parte superior, si yo coloco, va a quedar una parte de vacío o aires, pero si yo lo presiono como el sello, como si fuera una almohadilla de los sellos, si yo lo presiono, se va a marcar como un rectángulo, o sea, que mi círculo, esa parte así esférica, se va a marcar como un rectángulo cuando lo subo. Y ya, entonces, aquí va una línea recta, aquí al final una línea recta, y estos círculos, esta parte curva, ¿qué se va a ver? Rectángulo. Rectángulo. Ahora, depende, ¿no? Depende de la medida, tal vez se vea como un cuadrado, depende si este largo es igual a este ancho, o sea, ahí sería un cuadradito, ¿no? Ahora, ¿pero qué veo sobre ese cuadrado? Sobre ese cuadrado, si yo me estoy arriba, aquí mirando desde el cielo, yo no veo este círculo, y si yo no lo veo, entonces, en mi dibujo hay que hacer líneas punteadas, como que ahí adentro hay un hueco, un vacío, entonces por eso se dibujan líneas punteadas, ¿ya? Aquí también tendría líneas punteadas, de la misma dimensión, porque eso está normado, y una línea de eje, ¿por qué una línea de eje? Porque es un círculo, porque puede ser un hueco, como este que está aquí, el de frente, pero es un hueco, pero es una forma de un prisma, ¿no? Es como un rectángulo, ¿no? Pero se le llama prisma, porque es tridimensional, entonces, este ya no va a tener esa línea de eje, porque no es un círculo, no es una circunferencia, no es un cilindro, que le estoy quitando un material, entonces ya no lleva esa línea de eje, y esa línea, línea de vacío, línea de eje, como esta que está acá en el centro, se llama línea de eje, que es una línea larga, una línea más corta, una línea larga, y una línea corta. En el caso de los huecos, se dibujan de la misma, las líneas se dibujan con espacios y longitudes iguales, entrecortados, y todo eso lo puedes ver en el libro, en la referencia del libro de dibujo que dejé. Cualquier libro de dibujo, tú buscas en el cual son vistas, ahí puedes ver las características, tipo de línea, cómo lo debo hacer, también cómo debo acotar. Esta es una pieza en 3D, también tiene una norma, y cómo debo acotar. Y ya. Esta parte de aquí, es a muestra nada más, no es que esté en un hueco, y quieran dibujarle un hueco, esa es otra característica. No voy a hacer un hueco aquí a la pieza y presentársela a la profe. No. Eso es parte del dibujo, para que ustedes vean, que aquí adentro, si yo lo dejara, a todo esto en la pieza, pues no vería que hay un orificio. Entonces no se ve. Entonces, a medida de representación, para que yo pueda ver que realmente existe, pues entonces se le ha hecho un corte así medio, todo así como oscuro. son tanto en los planos en AutoCAD, que se dibujan unas líneas así como si fuera un rayo, eso es porque significa que continúa, se ha hecho un corte. Pero esa medida de dibujo nada más, pero no es que le falte un pedazo de material, no, para nada. Ya. Bueno, entonces tu pregunta es, ¿por dónde comienzo? ¿Dónde sea más fácil? Para mí este, si yo me paro aquí, este sería mi frontal, o sea, mi alzado. Entonces, si este es mi dibujo principal, mi alzado, este es el superior, y este es el lateral derecho. Pero a mí me parece más fácil comenzar por la parte de aquí. Entonces, comienza ahí, y tú sabes que después puedes seleccionar esa cara, y empezar a instruir. Pero, para ponerlo en la parte superior, a ver, hacemos, te lo hago, voy a hacerlo, me da una idea así, sin medida, sin nada, así como a, al grosso modo. Vamos, pieza, aceptar, alzado, entonces, por decir, ¿no? podría comenzar alguien a decir que comienza aquí, aquí tiene una curva, aquí tiene otra curva, mira ahí que se está viendo medio feo, vamos a dibujarlo medio feo, así, tiene otra curvita, tiene una línea recta, y así para el otro lado, entonces, yo podría realizar una simetría, ¿no es cierto? podría ser hasta aquí, dibujo una línea, eso es, depende de, de gustos, gustos y colores, no hay nada escrito, podría recortar esa que está sobrando, ahí, hago simetría, equidistancia, simetría de entidades, aquí está, simetría, ¿quiénes? Todas, ahí están todas, tengo que verificar, o lo hago uno por uno, o lo selecciono como lo hice, ¿no? Respecto a quién te va a salir, respecto a esta línea, que yo coloqué, que después la puedo borrar, no hay problema, es una guía, valido, y ya está, ¿qué es esto? Ya, entonces, operaciones, extruir, no sé qué hace esto aquí, vamos a ponerle, no, 30, ¿ya está? Ya está, ahora, tú puedes moverlo, y hacer lo que quieras, pero, aquí en la parte superior, tiene esas dos cositas, entonces, lo que yo te estaba por decir, era, que tú selecciones, la cara donde vas a dibujar, y aquí, yo voy a ir a croquis, y voy a dibujar, vamos a suponer que sean, dos rectángulos, uno, puedo hacer simetría, también, simetría de piezas, mover, a ver si lo he dibujado bien, en ese plano, sí, lo he dibujado bien, operaciones, extruir, vamos a suponer que es de 30, y ya está, y ya, entonces, tú eres el que va dibujando, no, si tuvieras un bloque de arcilla, y tú modelándolo, ah, pero en esta parte de aquí, yo tengo, esa curva, podría haber dibujado, el croquis, como si fuera, mi croquis acá, ahí, espera ahí, espera ahí, que no veo, vamos a dibujar el círculo, y no va a salir igual, porque en mi caso, está sin dimensiones, va a salir medio feo, y, está así, ¿no es cierto? Están, sin dimensiones, mejor vamos a alargar el círculo, espera ahí, mejor vamos a hacer el círculo, ahí está, ya, entonces, como ya dibujé el círculo, lo vamos a hacer de otra forma, podría, o recortarlo, o agregar eso, si yo le recorto acá, me va a salir error, me va a salir toda la pieza, ya, porque no le fijé un límite, entonces, tendría que hacer que, una línea, que esté ahí, como para poder recortar, está bien, porque si no, no lo recorta, entonces, como esta es una línea que es de ayuda, yo tengo que dejarla, porque si yo dejo solamente el arito de arriba, este, no la va a instruir, porque va a ser una línea, un arco nada más, y no, no, no termina, acuérdense que tiene que ser siempre cerrado, ahora, para este lado, no, para el otro lado, ya, y depende, ¿no? ¿cuánto? ¿10, 20? Esas dimensiones, vamos a poner que esa no tenga nada, y aquí tenga así 10, ya, y que esta no los tenga, ¿no? depende, ¿ve? Entonces, tú a este no le puedes poner nada, puedes, desactivarlo o no activarlo, ¿ya? Entonces, este no puede ser ser, entonces, ahí es donde tienes que ver, decir, un plano, o un paro ese aquí, ¿ya? Entonces, otra manera también que podrías hacer es, cortarlo, aquí podrías, y agarrar y cortar este, este material, selecciono un croquis, hasta arriba, eso es porque está sin medida, eso es porque está sin medida, eso es, a ver, supongamos que tenemos ahí, vamos a borrarlo mejor, Entonces vamos a suponer que esa sea la forma Ojo que me va a salir diferente Podría bajarlo un poquito Bueno, bueno Operaciones Extruir ¿Y qué voy a extruir? Estas partes de acá afuera ¿Ya? Va a quedar medio raro ¿Ya? Entonces me va a quedar la forma Si estuviera con medida Esa es otra forma de realizarlo Le voy a quitar el material En vez de hacer una instrucción ¿Te das cuenta? Y la otra parte de aquí abajo Es que yo dibujé Aquí abajo Podría dibujar esa parte Que me faltan Me faltan unos Tal vez es un poquito más De acuerdo a la medida El otro también Y una instrucción Una instrucción Y entonces pues ya está mi pieza ¿No? En la parte superior Hay un hueco Hay a dibujo Un croquis Que tenga una línea Yo le voy a hacer un rectángulo Y le hago una operación Extruir corte Por todo La profundidad especificada En este caso es por todo Y entonces ahí está mi pieza terminada ¿Ya? No escucho ¿Cómo? No escucho nada ¿Qué? Sí, te corta Yo creo que mejor va a ser que lo escribas A ver ¿Alguna otra consulta? Que si yo tengas alguna duda Ay, mi oído ¿Alguna otra consulta? Alguien debe haber dejado activado el micro Y se escuchan todos los ruidos Sí Porque no escucho nada Como viste Puedes empezar Piezan Aceptar Puedes comenzar de planta También ¿Qué es lo que veo de planta? Lo que yo acabo de hacer O sea Si para mí Esa fue la planta Esa vista de aquí Como te dije Si es la parte de aquí Es la planta Y es de mi frontal Pues por eso comencé Ah, pero Esta planta La dibujé en alzado O sea La debería haber comenzado de planta Sí, también Ah, ya Ya Depende Obvio que tú ya sabes Que esta la comenzaste en alzado Eso es lo que tienes que tener en cuenta La pieza No tiene cara No tiene mano No tiene nada La pieza la pones tú Tú eliges Ah, esta quiero que sea Mi planta Y yo voy a dibujar esto Y ya está La idea es que recuerdes Y veas que Porque en el momento de hacer el dibujo El plano realmente Va a salir lo que tú colocaste En alzado va a salir lo que tú dibujaste Y comenzaste a realizar en alzado Entonces si tu jefe o alguien quiere que lo haga de esa forma Pues entonces ahí en este caso En mi caso Yo dibujé en alzado eso Entonces no saldría igual Yo tendría que dibujar en planta ¿No? O sea, y en planta igualito Igualito como Claro, mira Dice planta Y yo puedo colocar aquí Frontal y mi planta Y ya lo giré Es solamente visualización ¿No? Para que tú puedas elegir Lo puedo agrandar Y esto es como tu hoja de papel ¿Qué es lo que estoy viendo? Ah, yo estoy viendo justo esa parte Que comenzamos ¿No? Hacer esto Del Del dibujito ¿No? Que comenzamos a hacer eso ¿No? Todo eso Yo podría dejarlo ahí ¿No es cierto? Esa es mi planta En la parte de aquí arriba Ya ¿Sí? Sí En alzado Si yo lo coloco alzado Pues mira Se va a ver una línea Y entonces si yo coloco aquí Mi alzado Es como que es más de acuerdo A lo que está en la pieza ¿No? El dibujo Sería conveniente En este caso Dibujar la planta Eso que estamos Que hicimos ¿No? Esto La parte de aquí arriba Claro Vamos borrando esto Que está horrible Ya ¿Consultas? Ruiz Bustamante Hola Rosa Bienvenido al grupo Estuve de viaje en Lima Y la verdad que Olvidé llevar mi laptop Ya Recién Estoy incorporándome No sé si Voy a tener que repasar Todo lo anterior Para ver si Me podría incorporar Ya No sé si todavía me puede ¿Tuvieras alguna duda? Este Como los jóvenes Están realizando El ejercicio Si tuvieras alguna duda Me avisas Para poder dar un repaso Ok ¿No tienes una evaluación? No tengo Ninguna Ahora tienes un sólido Que realizar Es un trabajo Que he dejado Ese ejercicio ¿Tienes alguna idea Del SOLIDWORK? Nada Ninguna Sí Lo llevé Un curso En la universidad Pero No No He ido Practicando Algunas veces Pero no Bueno Sería bueno A ver Ingresar ahorita Porque si lo tengo No sé Se cortó Mi Mi señal Ya A ver Intenta Realizar Ese ejercicio Que he dejado Este de acá ¿No? Ya Sí Porque solamente Es instrucción Y croquis Extruir Corte Y no hay muchas operaciones Extruir saliente base No No es tan difícil De acuerdo A las medidas Que está ahí ¿Verdad? Ajá Ok Ahorita lo voy a Voy a cambiarte tu falta A asistencia Entonces Ayala Mi Dios También está presente Buenas noches Ingeniera Buenas noches Disculpe la demora Estoy un poquito Ocupado Acá Le coloco Tardanza Y Ayala Tardanza Ok ¿Quién más ¿Quién más Falta Este En la Asistencia En la demora ¿Alguna duda Este Con respecto Al trabajo O las Funciones De hoy Ninguna Por el momento Ya En el sistema En el Campus En el aula Virtual Deje un Link Para que ahí Mismo Suban El ejercicio Es la Única Forma Que yo Les pueda Colocar Una Nota Muy Bien Ahorita Lo hacemos Entonces Tienen Tiempo Hasta Las Diez Y Media Tienen Alguna Duda Cómo Empezar Qué Hacer Me Avisan Ya Ahí Está El Trabajo El Ejercicio Está Está En Batería Y no me Dejen Sola Voy a ponerle Pausa Cualquier cosa Me avisan Trabajo 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 ¿Está difícil? ¿Sabe utilizar lo que es el aula virtual para subirlo? Ingresa a la sesión y ahí está, busca trabajo, ahí dice agregar, adjuntar hacia un clic a la derecha, donde está el ejercicio uno, van a aparecer más funciones para que adjuntes. Gracias. 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 Ese clic está diciendo que está, algo está haciendo mal. Ese clic está, algo está haciendo mal. El problema a veces es que el SOLIDWORK es muy pesado, se traba. Quise entrar a destruir y está como desactivado. No, si la instrucción está desactivada es porque no ha realizado ni un croquis. Cada vez que comienza o inicia a hacer un croquis, pues se tiene que activar la función. Es como decir, quiero quitar un material, pero no hay ninguna pieza en 3D, entonces no se va a activar. A inicio, si usted realiza un croquis, aunque sea un rectángulo, automáticamente se activa la función extruir saliente base. Tiene razón, ya está. Gracias. 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 y 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 a ver en el en el o sea por ejemplo en ese rectángulo que está de 2.50 por 0.88 ya y es a ver por ejemplo para ingresarle exacta la 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 medida ¿Has dibujado algo ya de tu pieza o quieres comenzar por eso? Claro, quiero empezar por ahí Mira la tú tienes idea de Ruiz, ¿no? Sí, la verdad que ¿Tienes idea de dibujo técnico? Sí, sí, en AutoCAD sí hacemos, pero el detalle es que no acá no encuentro las piezas idénticas a lo del AutoCAD, ¿no? No, 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 no ya, entonces te va a dar un flash rápido a ver entonces uno al comienzo tiene que dibujar un croquis eh si ya sabes AutoCAD es como que resulta un poquito eh como que confunde un poquito el comienzo pero después es prefieres el SOLIDWORK que el AutoCAD ya eh son parecidos los comandos eh si tienes idea de lo que es dibujo técnico entonces tú puedes ver si te paras aquí este es tu frontal claro y este es tu superior y este es el lateral derecho pero si paras aquí este es tu frontal lateral izquierdo y superior entonces si yo elijo este como mi superior puedo comenzar ¿cuál es lo que tiene mayor dimensión o más pieza? eh de acuerdo a tu comodidad, ¿no? podría comenzar aquí y después hago estos dos rectángulos aquí y estruyo o sea que le doy esa altura esa dimensión estruir dale esa altura, ¿no es cierto? ok y ya entonces eh la idea es esa podría comenzar por este rectángulo finito de dos cincuenta por cero veintiséis de ancho estos dos finitos y estruir hacia atrás le va a quedar como dos paredes paralelas ajá y podría realizar después la parte de arriba pero yo lo veo más complicado no sé hay personas que lo hacen así, ¿no? al gusto del cliente entonces lo primero que hago es ir al SOLIDWORK nuevo elijo pieza ya aceptar ahí estoy entonces después que hago eso yo acá tengo mi área de trabajo aquí puedo agregar un zoom o con el mouse el tercer botón del mouse también puedo extender acercar y arrendar eh aquí tengo las vistas yo puedo ver un frontal superior lateral derecho izquierdo parte inferior lo veo en 3D una vista isométrica solo es visión ¿no? solo es para ver estilo puedo verlo todo solido todo sombreado como si fuera una media sombra como en transparencia aquí aquí veo las líneas ocultas ¿ya? entonces en la parte izquierda me va a quedar todo el historial puedo ver el material puedo ver cada una de las plantas de mi dibujo puedo ver alzado que es el frontal la planta superior la vista lateral lateral derecho izquierdo depende de la de lo que estés dibujando ¿ya? entonces es normal es común que uno inicie en el alzado pero en este caso es conveniente dibujarlo en la planta ¿no? para que quede tal cual como está ahí mi dibujo entonces para poder destruirlo destruirlo de acuerdo a la medida de la que se necesita ¿no? también entonces comienzo a hacerlo de la la planta voy a hacer planta hasta ahora hemos dibujado todo en alzado pero vamos a dibujar planta ah pero se ve una línea claro pues la planta es la parte superior entonces puedo modificarlo solo para visualizar a la parte superior y ahí está ahora si yo elijo alzado y pongo aquí mi frontal pues automáticamente sale el frontal vamos a hacer otra vez nuevo pieza aceptar yo tengo alzado y automáticamente sale por eso eh inicio de un dibujo de mi software pues siempre comenzamos con alzado ¿no? después ya con el tiempo uno va cambiando puede ser como este dibujo que estamos haciendo ahora entonces ahora yo te voy a explicar sobre el alzado ¿no? porque sale directo ¿no? vamos a suponer que salga el croquis que es lo que voy a dibujar lo que yo veo por decir en la parte superior eh se tiene mucho en cuenta el sistema XY ¿no? como para tenerlo de referencia puedo iniciar mayormente inician ahí pero en este caso vamos a suponer que no no inicio ahí entonces tengo un círculo una línea podría hacerlo mira con una línea lo alejo lo acerco y tú ves que el puntero del mouse cambia un círculo ya no es una línea entonces ahora yo podría hacer curvas ¿te das cuenta? y ya eso es lo práctico y lo mejor que el AutoCAD el AutoCAD tienes que colocar la medida con arroba y todo eso acá no tú dibujas con un papel a mano alzada ya dibujas a mano alzada y vas colocando vamos a suponer que vamos a hacer círculo eh en este caso es un círculo así después viene otro círculo pero así se hace muy muy trabajoso entonces ¿por qué? porque tendría que cortarlo pero si yo lo corto necesito un límite y un fin entonces tendría que poner una línea aquí como para poder cortarlo porque si no no puedo si no el círculo me va a desaparecer entonces muy trabajoso no, no así no entonces ¿qué hacemos? eh alejamos 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 y hacemos esa pequeña curvita alejamos acercamos seguimos con el círculo alejamos acercamos y tenemos otra ¿te das cuenta? ajá y voy haciendo con línea después sigue otra ah pero como es simétrico entonces yo lo dejo hasta la mitad por eso es que lo dejé ahí ya y en este lado me faltaría la otra mitad obvio está desproporcionado ¿no? porque yo lo estoy haciendo así pero así lo tendría que hacer lo único que haces eh no sé si va era tu pregunta es que en este lado claro ahora ya lo tengo listo así a mano alzada como si estuvieras en tu papel con lápiz rápido hice un bosquejo y ahora sí me voy a cota inteligente si yo voy a cota inteligente empiezo a señalar cada una de las líneas y empiezo a darle las dimensiones vamos a suponer que sea cuatro ¿no te das cuenta? yo ahí no más pero esta ¿cuánto va a medir? esa va a medir solamente la mitad entonces esta no me conviene porque es la mitad conviene hacer el círculo si mira se activa solito y todo cambia y toma la forma de la o sea no tengo que hacer una medida exacta esto es por eso se llama cota inteligente acoto todo y aquí mira el truco para hacerlo cuando es la simetría me voy a línea desplego esta flechita y acá aparece línea constructiva ¿es necesario? sí, depende el autocad tú puedes hacer la simetría con un punto con una línea con algo ¿no es cierto? en este caso vamos a suponer que le que ponemos una línea constructiva acá ¿tiene que tener una medida hasta aquí hasta acá? no si es más larga más corta no hay problema es una línea que yo coloqué total solo igual no me cobra solo el sí me cobra ¿no? ya entonces ahora me voy acá arriba ahí dice simetría pero observa está todo en azul y tiene que observar también que dice abajo en la parte inferior insuficientemente definido quiere decir que me falta todavía acotar porque si no después voy a tener problema tengo que acotarlo necesariamente y otra cosa que observar aquí está en gris dice salir claro dice salir porque estoy dentro estoy en el croquis ¿ya? entonces ahora me voy a simetría y aquí aparece directamente activado en celeste y está esperando que yo le diga qué cosas voy a hacer qué elementos qué entidades voy a hacer la simetría o selecciono una por una así clic clic termino mañana ya o selecciono arrastrando una ventana como el autocano ¿eh? claro no hay problema entonces ahora dice aquí abajo hago clic terminé están todas en celeste más o sea un color no azul un celeste como para que tú te des cuenta si está activa o no si está ahí otra si yo acerco el mouse se torna naranja ¿no? eso también tienes que tener en cuenta y si yo acerco el mouse a una línea pues ahí aparece una línea vertical o sea que es una línea si lo acerco al vértice aparece un puntito ¿ya? entonces aquí en el comando simetría dice con respecto a yo tengo que hacer clic ahí y hago clic en la línea de simetría automáticamente aparece ¿ves? como el autocad activo y ya está ese va a ser mi parte de arriba pero es un plano bueno tú te das cuenta que es una en 2D como si estuvieras en tu hoja de papel ¿qué me falta? la profundidad me voy a operaciones extruir 10 le pongo a manera de de ejemplo en este caso no no es 10 en este caso tiene una ahora ya está ahí ya está la parte que yo estaba haciendo ahora quiero hacer esas orejitas esas dos orejitas que están ¿dónde? aquí si yo las quiero hacer ahí tengo que seleccionar ¿has visto el cursor? el mouse se torna ahora y es un cuadrado ¿por qué? porque estoy seleccionando la cara la cara de una pieza entonces hago clic y coloco normal A ¿ya? ¿ya? aquí voy a croquis y voy a dibujar mis cuadraditos rectángulos ¿no? depende ¿no? la medida tú tienes que ver y lo dibujas primero así así como croquis después lo acotas no hay problema ¿ya? no tengas miedo de dibujar no te cobro no te pega el autocad tampoco ya está allá mueves con las flechitas del teclado del de tu máquina y tú ves dónde lo estás dibujando porque tal vez lo estás dibujando en el aire ya está lo he dibujado bien ahora me voy a operaciones y me voy a instruir hacia arriba sí, hacia arriba porque hacia abajo me va a dar error vamos a ponerle 15 enter ahí está ya está ¿te das cuenta? ahora pero no es así tiene una parte circular sí aquí arriba bueno puedes hacer de dos formas o le das la dimensión hasta la parte recta y después hace la el media circunferencia o lo cortas y le haces un un corte como si tuvieras un taladro quieres hacer un corte ¿no? entonces de dos formas entonces yo puedo seleccionar esa cara como normal para a mi conveniencia no es porque así salga mejor sino que también lo podría dibujar así no hay problema sino que para dibujar mejor ¿se va a dibujar ahí? sí, porque ya le puse normal a vamos a ver a ver un círculo a ver si se hace ahí giramos giramos con el teclado las flechas con las flechitas y sí se dibujó ahí ahora lo que tendría que hacer es una instrucción hacia la parte de atrás pero no se va a instruir todo un círculo lo que yo quiero es que se instruya a la mitad entonces lo podría cortar ¿me cobran por colocar una línea? no la colocó me voy a recortar entidades dice recortar hasta el más cercano corto esto que no sirve y hago una instrucción ¿hace qué lado? hacia este lado claro extruir y sale para este lado ahora yo no quiero para ese lado yo quiero para el otro lado este no yo quiero para el otro lado ya y ¿cuánto? hasta aquí hasta esa línea esta parte de aquí no quiero no quiero ya es porque no le he dado medidas ¿no? claro ahora pero en este caso yo no le he dado clic solamente a esta parte esto ya no ¿ya? ahora vamos a suponer que este no lo quiero hacer que solamente quiero recortar ese material entonces si no quiero esto podría mover esto mover ese arco desde dónde desde aquí y lo voy a mover hasta aquí ¿ya? entonces mover ¿qué entidad? esta ¿desde dónde? ¿ya? lo puedo dibujar vamos a borrarlo vamos a borrarlo dibujar aquí estoy buscando como está sin medida estoy buscando algo que sea vamos a suponer que esté ahí entonces lo que yo voy a recortar lo que yo quiero es mover este círculo lo que yo quiero es mover este círculo quiero moverlo no quiero esto ahí voy a hacerle unas unas líneas acá porque si no no te puede hacer un círculo o sea aparentemente lo que pasa es que es un en la base lo que pasa es que lo mío está como sin medida entonces a mí me tendría que dar un semicírculo aquí exacto pero le le hago a cota y le doy la medida exacta pues obvio que va a salir ¿no? en mi caso no va a salir porque como estoy sin medida entonces no va a salir sino que por eso quiero mostrarte así como vas la idea ¿no? extruir corte y ahora ¿qué voy a extruir? solamente voy a extruir esto de aquí y este de aquí eso es lo que tendrías que hacer ¿no? obvio que todo ese semicírculo va de extremo a extremo ¿no? y este de aquí y este de aquí quiero extruir ahora pero yo le di solamente unos 10 milímetros ah ya me equivoqué entonces no es que borro y saco todo ¿no? anticlick sobre la función editar y ahora le doy por todo entonces corté todo y ya está ¿ves? esa era la idea obvio que tú con las medidas pues le vas a dar de extremo a extremo y van a tener el ancho y va a salir exacto ¿no? yo por eso lo cerré porque si no lo cierro pues me va a decir que está tiene un error hay una parte que está abierta y va a decir que hay error terminé eso ya ahora me faltan los rectángulos que tú decías tanto que querías mira imagínate entonces entonces ahora me voy a la parte espera ahí ya muy bien en Mendoza entonces ahora me voy en la parte de abajo tengo que hacer clic sobre esta pantalla en la parte de abajo y la cara donde es que el mouse cambia ya a un cuadradito puedo colocarlo normal a o puedo dibujar así en mi caso yo voy a dibujar así para que tú lo visualices de un extremo y yo voy a hacer los rectángulos ahora habría que tener cuidado de que si tú le diste esta altura este espesor pues obvio que lo que viene de aquí hacia abajo le vas a tener que restar porque ya no es 2.5 le tendrías que restar el ancho de esto en mi caso yo le puse 10 ¿cuánto vale esto? sería acá está .44 entonces si a esto esta instrucción saliente base le pusiste 0.44 a 2.50 le tengo que restar porque si no me va a salir más alto ya no es la misma dimensión eso sí tiene que tener cuidado si yo hice una instrucción ya de aquí para abajo yo voy a dibujar mi rectángulo pues le estoy quitando ese 0.4 ese 0.4 0.6 sería ¿no? quitarle claro tienes que quitarle depende de cómo lo estés haciendo el dibujo ¿no? porque si lo estoy haciendo acá arriba tal vez abajo no sé cómo le depende del dibujo claro siempre tienes que tener cuidado en mi caso mira yo le estoy haciendo el espesor bueno le coloqué 10 estoy sin medida 0.44 y estoy dibujando aquí mi rectángulo entonces como me preguntaste medida pues por eso ahora voy a operaciones estruir y bueno ahí le pondré bueno por ejemplo 50 ¿no? ya y ya está mi dibujo ¿te das cuenta? ajá ya está ahora selecciona otra vez esta cara lo si gusta lo pones preferentemente bueno en mi caso cuando está con medida yo voy colocando normal o sea voy dibujando como si tuviera el papel así claro de frente es mejor que estar inclinado porque no dibujas bien y ahora hago ese dibujo que tiene aquí adentro ¿no? ese obvio que no es un rectángulo tiene curvas ¿no? ajá tiene curvas y ahora para a manera de visualizar yo siempre muevo las flechitas del mouse para saber dónde estoy haciendo la instrucción y la instrucción corte o lo que fuese cualquier operación yo siempre lo pongo en forma de isométrico ajá tridimensional así como para que se vea toda la pieza y tú puedas visualizar bien entonces aquí hay otra función dice destruir corte porque puede destruir el material hacia arriba entonces me va a salir error me dice ¿pero por qué? si estoy haciendo bien tendrá una línea abierta tal vez no se reviene mi croquis no va a salir hay un punto abierto en este caso va a salir que no se puede y en SOLIDWORLD cada mensaje cada error va a salir ya va a tener que leerlo despacio y cada error va a salir que en qué te estás equivocando entonces como ya terminé de leer todo mi croquis y ya vi que está todo bien puede tener una profundidad especificada mira pasó todo y ya no hace falta en este caso podría ser por todo ya no, no es mucho no importa no te cobran no importa que sea por todo no hay problema el problema es que si hay otra pieza debajo o tienes una medida específica que sea un milímetro que sea un un diferentes medidas de niveles algo en este caso no, no tiene nada entonces no hay problema pero ahí quedaría y lo compruebas ajá y seleccionas un círculo espera un ratito y colocas un círculo y verificas que esté ahí ah ya está ahí ahora sí me voy a operaciones y destruir ah destruyó ah ya muy bien ya está ahora sí quedó completo ¿quién quién quién quería hablar? yo ingeniera soy facho facho este una conjunta el radio está en la parte superior es 0.75 o es 0.76 el radio está en la baja en la parte superior justo al lado derecho dice 0.75 0.76 6 6 76 el orificio que está aquí es el longitudinal ay 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 ese es el arco ¿cierto? sí dice 0.76 de radio ya pero ¿de quién? de este orificio no del mayor de este de acá exacto porque aquí está la flecha ¿de dónde comienza ese? del centro de este lugar entonces tienen que ubicar este punto ¿cómo lo ubico? ah eso es teoría y cosas de dibujo técnico sería claro tienen que recordar dibujo regresar 5 o 10 años atrás hacer línea cruz claro tienen que ubicar el centro de mi círculo porque si no ¿dónde lo ubico? ese punto está depende de dónde comenzaron está una distancia de 3.24 de aquí a acá 2.4 ay a 2.4 desde esta línea y de esta línea que está desde acá 0.88 entonces 0.88 más 2.4 y ¿a dónde? acá hay una línea central es simétrico entonces ¿cuánto tiene de ancho? ah ya tiene de ancho todo esto 2.88 pero ¿de dónde a dónde? ¿todo? no del centro de este círculo al centro de este círculo y desde este todo va todo el dibujo va desde esa línea desde esa línea del medio de esta línea constructiva y a partir de ahí tienen que empezar a dibujar pero puedo hacer puedo cogerlo de los centros de los dos ejes que están en la parte alta ¿no? 1.44 si encuentro las medidas claro mira estos estos es que podría hacerse una línea desde el centro desde el centro que está extruido abierto centro a centro a 1.44 y cojo el centro ¿no? a ver si te entendí para mí está mal lo que estás diciendo a ver claro aquí desde esta línea constructiva hacia la derecha o izquierda porque es simétrico está el centro de esas orejitas claro el centro pero no es el centro de este círculo que está aquí no 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 yo me refiero a la parte de los círculos primero de lo que está ahí adentro en el hoyo que se ha hecho de la medida de 3.24 es 1.62 desde esta línea constructiva está a 1.62 los centros de esos esos orificios que están en la parte superior y ese centro de justo esa línea de esa medida es el centro de ese círculo que está el mayor que está aquí claro un centro no está justo ahí donde uno quiere aquí ahí está ingeniera buenas noches le saluda Javier Ayala dígame ingeniera este solamente es un ejercicio me equivoco solo uno quiere más no le preguntaba nada más ah ya no hay problema si mis alumnos quieren más yo les envío más bravo este eso no tiene vaciado no nada no solo es un repaso y que tengan destrezas en revisar porque después cuando vayan a hacer ensamble o quieran hacer otra pieza si no manejan bien esto de dibujo o el croquis porque aquí hay bastante croquis y todo se basa en croquis y instrucción corte claro y instrucción saliente lo otro es son adicionales depende de la pieza pero entienden bien esto el resto es más fácil ya perfecto sobre todo a la hora de dibujar este croquis no que tiene y tienen que encontrarle los centros y todo eso eh ¿tuvo alguna duda con respecto a lo del vaciado y eso? no, no todo bien ay ¿ya terminó? ¿ya subió? sí, en eso estoy estoy subiéndolo muy bien vamos a ver ¿quién ha subido? ¿solo dos? ¿solo dos? ¿qué pena? ¿solo dos? ¿qué pena? ¿solo dos? ¿solo dos? ¿solo dos? ¿solo dos? No, 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 no. Hola, ingeniera, una consulta. ¿Facho? Sí, ¿de cuánto es el redondeo? No logro visualizarlo. Ah, no estuviste en clase, ¿eh? De 0.26 es, si no me equivoco. Es que recién llego, como le comentaba, estaba viajando. Ah, no, está aquí bien grande. Ah, 0.06. Es chiquito, imagínate que le ponga 0.26, ¿te queda sin material? Ya se estaba pensando. Tienes 10 minutos para subirlo. Sí, ya se estoy recorriendo ahorita. Ingeniera, ya subí mi archivo. Ya, vamos a verificar. Ah, ya está. Ahí llegó, ¿no? Sí. Justo a tiempo. Ya. Ya, Inge. ¿Alguna consulta? No, ingeniera, muchas gracias. Ya, entonces nos vemos hasta la próxima semana. Ingeniera, ¿no? ¿Sí? Tengo un poquito de complicaciones en esas curvas, en esos radios de 90 y de 76, 0.26. ¿Con quién habló? Javier. ¿Javier? ¿Ayala? No, no, Javier Garnique. Ah, ya. ¿Qué curvas? ¿Qué parte? Bueno, esos son los radios, de 90 y 76. Radios de 90. ¿Cuál de todos? Parte izquierda. Derecha, izquierda. Ah, 90. Este de aquí. Se deforma. Si no lo haces más o menos a dimensión, se deforma. ¿Qué? ¿En qué está empurrada? Vamos a cambiarle. ¿En qué lo has hecho? ¿Implanta? ¿Alzado? En planta, Glega. ¿Ya? Ingeniera, disculpe, una consulta. ¿Haces la, este, dígame? Este, es la otra semana, me dijo, o el viernes no hay, no hay sesión. No, el viernes. Ah, ya, ok, ok, ya, ok, gracias. Usted quiere saludarse una, no hay problema. No, es que me dijo hasta la otra semana. Hasta la próxima clase, sesión. Ah, ya. No, de verdad, no sé, entonces me equivoqué. Voy a revisar el video. En este caso, ¿qué es conveniente? Mejor, es conveniente, realizo la línea constructiva. ¿Ya? Y ahora empiezo a dibujar. Puedo comenzar a dibujar. Así. Y aquí viene el problema de circunferencia. Alejo, acerco. ¿Ya? O, si ya está el círculo, dibujo un círculo. ¿De cuánto? De 90. 0.9. 0.9, ¿no? Pero, ¿cómo lo ubico? ¿Cómo sé que está ahí a 0.9? ¿Por qué así? ¿Tiene esta curva que sobresale aquí? No. Porque si usted ve, hay una línea recta aquí. Entonces, esto es tangente con esta línea. Entonces, ahí está el problema. ¿Entendió? Entonces, ¿es conveniente mejor hacerlo? Así es. Así sí es 90. Entonces, ahí sí es 0.90. ¿Ya ves? Casi, casi. Más el exacto no podría ser. Claro, sí. 0.90. Esa parte, sí. En la unión de los dos, estoy un poquito... Y ya. ¿Pueden continuar con esta línea? ¿Alejo, acerco? Ay, Dios. Ahí. Y lo alineo. ¿Ya? ¿Puedo alinearlo? Lo alineo porque es una semicircunferencia. O sea, si lo dejas a la mitad, pues no va a dar. Aunque sea al ojo, pero al ojo, pero con que no te dé dificultad, ¿no? Y puedo hacerlo todo y después acotarlo. Bueno, vamos a acotarlo ahora. ¿Este cuánto tiene? ¿Cuánto tenía? ¿El radio? 0.76, ¿no? 0.76. Pero, entonces, ese centro, tengo que tener cuidado. ¿Este centro tiene que estar a dónde? ¿A cuánto de ese centro tiene que estar? A 1.62. Entonces, también lo acoto. 1.62. Entonces, ahí ya va tomando más coherencia mi dibujo. ¿Ya? Porque yo estaba haciendo medidas, pero en las medidas creo que me he equivocado quizás, ¿no? Porque yo estaba haciendo las medidas del centro, con la línea de en medio, la línea de en medio. Ah, a ver, intenta de esa forma. Sí, por eso le estaba intentando, pero no se unían los dos centros, por eso los dos estrellados. Ah, así, ¿no? Ahora ya viste cómo se hace. A ver. Profesora, este, Miriam. ¿Ruiz? Sí. Dime, dime. Un servicio. Un apoyo. ¿Recién llega y ya quiere servicio? Disculpe, Miguel. Dime, dime. Esa parte de la radio 0.90, ¿podría hacerlo de nuevo esa parte para ver cuál es de las herramientas? Lo que pasa es que quiero que me dé estos días porque voy a estar acá permanente ya en Jaén. Entonces, quería decir. ¿Qué es los días? Los días son tuyos. No, no. No, no, no. No, me refiero que estos días hasta el viernes. Me pongo al día en todos los videos, todo lo que ha habido. Y pedirle de servicio que el viernes, pues, pueda presentar todo lo que ha estado anterior. No sé si se puede. Está en el aula. Tendría que hablar con el SIP. Ya. No, no sé. Porque el sistema, yo coloco un horario y quedan ocho minutos y se cierra. Y se puede. Y ya no. No, no se puede ver los videos. Los videos, sí. Tú puedes ver los videos. No, no, por eso. Yo me refiero a eso, ¿no? O sea, los videos. Ah, los videos, sí. Repásalos. Si tuvieras alguna duda, el viernes, la próxima sesión, después que termine mi clase o si no hay ni un alumno y tú llegas tempranito, empiezo a explicar, ¿no? Y esperamos mientras se van incorporando los demás alumnos. En todo caso, tendría que esperar que termine la clase y ahí, cuando van trabajando, haciendo su examen, pues, te voy explicando. Ya. Ya. Es como dibujar con mano alzada. Comencé aquí. Vas moviendo el mouse y, obvio, que tienes que hacer clic en línea, ¿no? Claro, la línea sí está bien. Haciendo clic. Yo me refiero a eso, a los círculos. Ah. ¿Qué es lo que hice? Estiré el lápiz, el mouse, lo acerco hacia el mismo y se va a tornar una curva. Y tú ves que el puntero, o sea, el mouse, tiene un lápiz y como un ángulo o una línea. Pero cuando lo alejo y lo acerco, se torna como un círculo amarillo. Mira, vamos a hacer línea acá, ¿ves? Está en línea. Ya. Ya. Lo alejo, lo acerco y ya se tornó en un círculo amarillo concéntrico. Ajá. Cambia solo. ¿Ya? Ya. Entonces, lo alejo, lo acerco y mira, ¿ves? Ahora, obvio que el otro lo tengo que hacer alineado a este. Por lógica, ¿no? Por el dibujo, para que no se me descuadre. Porque cuando yo lo hago a mano alzada, está bien que lo hago a mano alzada, sin medida, sin nada. Pero si yo pongo una línea más extensa y la coloco más pequeña, pues obvio que se me puede entrecruzar los dibujos. Como que me quedan todos encimados y se me desconfigura todo. Pues es porque está bien que es roquia a mano alzada, pero no tampoco, tampoco, ¿no? Porque se va a sobreponer, cuando yo empiece a acotar una línea, se va a sobreponer las líneas y va a quedar como que, que horrible el dibujo. Mejor lo hago de nuevo. Se va a ver irregular, sí. Eh. Ajá. Algo así. Entonces, van rehaciendo de acuerdo, más o menos una proporción, no exacto, no de mole. Tienen que hacer clic, 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 rápido, pero más o menos a proporción, porque ustedes cuando van haciendo las, las líneas, pues, obvio que va saliendo la, la medida. Miren ahí, es 1,24 con un ángulo de 90, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Sale, sale las medidas. Y, y no demoren mucho, más o menos ahí, y van haciendo así, ¿no? Anticlic, seleccionar, y ya está. Esta línea de constructiva, la pueden estirar. Ingenieras. No cobran. Esta también la podría achicar aquí, y ya está, para poder hacer una buena simetría. No se olviden que la simetría, no puede haber una línea que esté cruzando, si no me va a salir error también, ¿eh? Sí, pues. Díganme, ¿quién? Ingenieras, soy Facho. Escúchenme esto, estoy tratando de subir el archivo, y no me permite subir el archivo. ¿Y eso qué? Faltan cuatro minutos. A ver ahora. Dice, la extensión del archivo no es adecuado. Ah, súbelo como WinSip. Como PDF, ah, ya, lo comprimo, ok. Sí. Porque tal vez la capacidad no está, ¿eh? Creo que son cinco mebas. Creo que más es el formato, creo. Eh, puede ser, no sé, pero... O tu máquina, o tú, pues. Ya me salió, ya me salió algo. Eh, qué bueno. Ya, ya, ahora sí. Ahora sí puedes dormir. Sí, más tranquilo, sí, porque ya terminó la hora. Bueno. Quería avanzar, quería, quería avanzar un poquito. A ver, voy a ver, voy a ver cómo lo hago. Sí, yo soy muy bueno, profesora, sino que lo que pasa es que hay cosas que... Sí, de verdad. Sí, como una profesora que nos enseñó muy bien, imagínese, o sea, nos va a ayudar. Lo que pasa es que es mi primer día, pues, ¿no? Solamente el primer día de clases, cuando no hubo, nada más me presenté, pero... Pero, ahí está. Uy, excelente. A ver, ingeniero, disculpe, ¿me podría... Bueno, pero voy a verificar si ya llegó el trabajo. Ya está. Este... Comprimí la carpeta donde había enviado mis archivos anteriores, pero el nombre del archivo es ejercicio 1, sesión 5. Ya lo vi. Y hay uno en PDF y hay otro en SOLIDWORK. Ya. Gracias. Nos estaremos, entonces, chicos, ya faltan tres minutos antes de que se cierre el sistema. Nos estaremos, este... Reencontrando en la última sesión de día viernes, ¿ya? Que es nuestra sexta sesión. Quedan tres sesiones y acabó el curso. Recuerden que el día viernes de diciembre es el último examen, es el final y... Y obvio, ¿no? Es más complicado, ¿no? Tienen que saber reconocer y leer los planos, los dibujos y todo. Entonces, si tienen alguna dificultad en cuestión de la parte de dibujo, técnico, leer o ver las vistas, pues les dejé unas referencias en el PDF, en los materiales. Entonces, vean algún libro de dibujo técnico, esos son como guías, pueden encontrar en internet, Google, todo, ¿no? Para que les sirva de ayuda. Recuerden que también en SOLIDWORK tiene una ayuda, aquí en la parte superior. Dice archivo, edición, y aquí dice ayuda. Tiene muchos tutoriales que les puede ayudar. ¿Ya? Los trabajos anteriores también los puedo ir practicando, ¿lo puedo bajar? Obvio, los puedes trabajar y los deberías. No, no, me refiero que los puedo descargar, ¿no? Sí, los materiales, sí. Materiales y tus videos. Ir a cada una de las sesiones y puedes ir descargando los materiales, ver cada una de los videos, de las conferencias que se han dado. En alguna oportunidad le podemos quizás, no sé, no quiero faltar el respeto quizás de esa forma, pero en algún momento le podemos hacer una llamada, profesora Miriam. Llamada, llamada, este, a Brasil, es el más cinco, cinco. Este, si no estoy o en clase o trabajando haciendo, este, o no es la madrugada, recuerden que ahora aquí ya van a ser la una de la mañana y ustedes recién comienza su noche. Entonces, no me vayan a llamar a las tres, cuatro de la mañana. Ah, no, pues, o sea, ¿cuánto tiempo de diferencia son las...? Son como dos horas. Ah, no, pues. Por ahora. Por ahora, recuerden que hay cambios de horas desde el verano y todas las veces se hacen tres. ¿Cuál es el número, profesora? ¿Cuánto tiempo de diferencia son las tres? Más cinco, cinco. Ya. Nueve ocho, nueve nueve, dieciocho, doscientos, cuarenta. A ver, ¿más cinco cinco, nueve nueve? No, nueve ocho. Nueve ocho. ¿Ya? Nueve nueve. Ya. Doscientos. Ya. No, 9918 240 40, muy bien o si no también por el whatsapp puede ser, ¿no? Claro, me avisa y dije, a veces si no te contesto o algo es porque estoy en un Sí, no sé, porque por eso primero Estuve full en un en una sustentación de maestría y no Ay, ay, ay De todas maneras, primero le envío un mensaje, ¿no? Si se puede Sí, un ratito Mira, muchísimas gracias de verdad que yo estoy muy atrasado en esto y voy a, me interesa mucho saber bastante de esto y por mi trabajo, ¿no? Tengo que proponerme Muy bien, así es Listo Bueno, entonces nos estaremos viendo la próxima Antes de que se despida, y disculpe que le interrumpa, esto con respecto a las cinco sesiones Todas las sesiones ha habido una práctica, ¿cierto? No, no ¿En todas las sesiones van a haber notas? ¿O...? No No necesariamente Ah, y así porque había solamente visualizado que en dos sesiones nomás había notas Sí En otras no Ay Bien, ingeniero Eso sería todo Coloco nota porque si no, falta mucho Y si no, no trabajan Se van ahí de viaje Se van de paseo Se van a tomar su cafecito No ha sido por capacitación Y sobre todo viernes No, no Ya los conozco Ya No, han sido capacitaciones De verdad Me parece bien Hay que seguir capacitándonos Sí, sí De todas maneras Ahí le voy a enviar unas fotos Para que Para que vea que es cierto, ¿no? Unas fotitos ahí al WhatsApp Para que vea que es cierto Profesora, listo Muy buenas noches Gracias Ya, buenas noches Buenas noches chicas Que descansen Buenas noches Chao Chao